Hola, muy buen día. Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy y voy con el primer tema del momento. Escúchenlo bien. En esta semana se realizarán mesas de trabajo gremiales por parte del Comité Coordinador de la Campaña del Ingeniero Rodolfo Hernández para consolidar en Cúcuta propuestas estratégicas para la frontera, sus municipios y buscar la manera de fortalecer los apoyos empresariales. Las personas que tienen a cargo esta campaña están bastante positivas, pues cada día que se acerca la segunda vuelta presidencial son más los empresarios y comerciantes que quieren sumarse a este proyecto político. Uno de los temas que más llaman la atención de las propuestas del ingeniero están relacionados con la apertura de la frontera. Y precisamente en una de las propuestas que presentó recientemente Rodolfo Hernández sobre la frontera, él afirma lo siguiente. A las 4 de la tarde del 7 de agosto del 2022, las relaciones diplomáticas necesarias para la búsqueda de apertura a fronteras y exportaciones para nuestros productos será una realidad. Desde el primer día de gobierno, las relaciones comerciales con Venezuela serán restablecidas. La normalización aumentará el número de exportaciones de productos colombianos hacia ese país, reactivará el turismo y se podrán adelantar proyectos de impacto nacional. La tarea de toda esta campaña del ingeniero la vienen adelantando varios dirigentes regionales en Cúcuta, entre los cuales se encuentran profesionales de la ciudad, exsecretarios de despacho, empresarios del carbón, empresarios de la moda, también están comerciantes de la arcilla y muchos jóvenes que vienen sumándose cada día más a la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández. Así pues, que son muchas personas de las cuales voy a hablar en un segundo informe el viernes, pero sé que están haciendo un excelente trabajo por la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández. El representante electo del Partido Liberal, Wilmer Guerrero, ya tiene definido su plan de trabajo en el Congreso de la República en materia de educación superior. Son cuatro puntos principales los que se van a priorizar y se trabajará con el Gobierno Nacional. El primer punto que plantea el representante tiene que ver con garantizar la educación superior como derecho constitucional, lo que asegura que ésta sea gratuita. El segundo punto tiene que ver con la ampliación de la cobertura presencial y virtual para que más jóvenes puedan acceder a ella. Otro tema en el que se va a trabajar es en la asignación de un subsidio de transporte para que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 puedan desplazarse con mayor facilidad hacia las instituciones. Y por último, buscará que la distribución de los recursos per cápita por cada estudiante sea equitativa en todas las universidades públicas del país, puesto que las grandes instituciones se llevan más del 80% del presupuesto, perjudicando a las instituciones de las regiones. Sin lugar a dudas, son propuestas necesarias para el avance de la educación en Colombia, que esperamos sean tenidas en cuenta en el Congreso de la República y, por supuesto, por el Gobierno Nacional. Definitivamente, el nuevo liberalismo acompañará la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández. Ayer, el exsenador Juan Manuel Galán leyó un documento público de respaldo precisamente a la candidatura del candidato presidencial Rodolfo Hernández. Y hay varios acuerdos interesantes dentro del documento que se hizo público el día de ayer, como por ejemplo, lograr una Colombia con hambre cero, garantizar la seguridad en las ciudades y en el campo, definir una política ambiental que proteja los ecosistemas y los páramos en Colombia, transformar la justicia para enfrentar los altos niveles de impunidad y de corrupción y comprometerse con la descentralización y la autonomía territorial. Son algunos de los apartes de este, que es uno de los grandes acuerdos dentro de lo que tiene que ver ya para la segunda vuelta presidencial entre el nuevo liberalismo y la candidatura de Rodolfo Hernández. Hoy tenemos pregunta del día y tiene que ver con unas declaraciones que entregó el alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Yáñez, donde asegura que el Ministerio del Interior le va a entregar un reconocimiento por su trabajo en materia de seguridad. Por eso, la pregunta es esta. ¿Se está de acuerdo con el reconocimiento que le va a entregar el Ministerio del Interior al alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Yáñez, por el trabajo realizado en materia de seguridad en la ciudad? ¿Está de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿O cree que la inseguridad en Cúcuta ha venido creciendo? Participe en este momento en Twitter, arroba Freddy para la 90. Mañana les entregamos los resultados. Y cierro con los últimos datos, con los últimos datos del tracking del día de hoy que hace RCN, la FM y el periódico La República. Escuchen los datos, bien puntuales. Primer lugar, Rodolfo Hernández, 47.8. Segundo lugar, Gustavo Petro, 46.8%. Es el tracking de estas empresas de radio en nuestro país. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Nos vemos! Música 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 CC por Antarctica Films Argentina